¿Quién te va a mantener? ¿Verdad? ¿Y quién te va a mantener allá en el exterior? Sobre todo si hablamos del norte, ¿verdad? Entonces, que el sur no pase. Entonces, mi propuesta a ustedes es que todo lo que hagamos sea sur-sur, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a hacer una cooperación plena entre el sur-sur? Empecemos a ver nuestra casa. Entonces, la convivencia pasa por la integración, pero no una integración romántica sin abordar los problemas. Es terrible cuando dicen, no, ya estamos en la integración regional. ¿Sí, integración para qué? Bueno, algunos sí lo han disfrutado de la integración, pero no al servicio de los pueblos, al servicio de la humanidad, al servicio del ser humano. El ser humano que día por día está mirando un horizonte de bienestar en este mundo. Entonces, nosotros podemos avanzar un poquito. Pues para eso no somos ajenos a los problemas de gran dimensión en la región. Entonces, también Paz, por eso yo estoy apoyando el diálogo y la negociación en Colombia. Como ustedes verán, muy sencillo. Yo no soy mediadora del conflicto armado en Colombia. No soy mediadora, no soy facilitador de un diálogo para que se juntan las partes. Entonces, no tengo nada en el mundo para poder decir, ustedes vénganse aquí, ustedes vénganse aquí, por favor. Los encerramos un par de días a sus dirigentes para ver si les nace algo distinto. ¿Verdad? Que la guerra... No tenemos nada de eso, pero tenemos una fuerza moral para decirles, señores, el sueño de todos es que ustedes acuerden unos principios basados en el diálogo y la negociación. Solamente diálogo y negociación. Si ustedes van a hacer un diálogo perfecto y no se traicionen unos a otros, seguramente vamos a avanzar un poquito frente a las armas que ya están desperdigadas aquí y el dolor de tantos. Entonces, apoyamos el proceso de paz en Colombia. Felicitamos los avances que hay. Como decían en mi tierra, chuleamos a los dirigentes que propicen el diálogo. Estamos en un espacio digno en la memoria de la historia. Entonces, todos tenemos que ver eso. ¿No ves? No, eso es un colombiano, no. Es algo que está en el corazón de nuestra América, por lo tanto nos incumbe participar positivamente y no ser un problema más. Igual, yo personalmente... Gracias.